Entonces, hablamos entonces de que la determinación de los pueblos sea porque se va a empezar a dar una cuestión, una corriente política mucho más fuerte a nivel mundial. Si ustedes digamos que entendiendo a nivel mundial es la parte de Europa. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ahora de los antecedentes. ¿Y tan bonito? Antecedentes. Y se cayó. Aquí volví. Listo. Cinta. Me siento como haciendo harta taca, pero bueno. Los antecedentes se remontan básicamente al siglo XIX. Me disculparán y pues pido disculpas. Es que no tengo un tablero quirílico aquí en estos momentos, entonces me toca improvisar básicamente con lo que estoy haciendo. Ya parezco rapero improvisando. Listo. Muy bien. Continuemos los dispersos. Antecedentes del siglo XIX. ¿Qué pasaba en el siglo XIX en el mundo y básicamente en Europa? Pues van a haber varios factores que van a dar que ese nacionalismo surja. ¿Sí? No salió de la nada o que alguien dijo, ay, ya nació y pum. ¿Se vino? No, el nacionalismo es una consecuencia de algo que se estaba presentando años anteriores. La primera y la más básica que ustedes creo que eran en octavo va a ser este señor, nuestros señores. Muy bien. La revolución francesa. La revolución francesa. Vamos a colocar aquí. ¿Qué pasa entonces con la revolución francesa? La revolución francesa se da básicamente porque hay un gobierno absolutista, ¿cierto? O el poder absoluto. Aquí tengo el escrito. Mire, tan bonito el profesor, todo juicioso. Absolutista. ¿Qué es el poder absolutista? Pues básicamente el rey y la monarquía van a tener todo el poder y todos los privilegios en Francia. La gente pasaba mucha hambre. Sí, bueno, parecido a lo que estamos pasando ahorita con la cuarentena, pero peor. Entonces, en ese orden de ideas, como estaba pasando tanta hambre, pues pasaba el rey y el rey podía observar y miraba qué es lo que pasaba en su entorno, pero no le prestaba atención. Entonces, usted imagina que sale Luis XV, viene emperifollado, oliendo a rico, bueno, mejor vestido que uno, ¿cierto? Y él pasaba con su corte, con su nobleza y pasaba por los lados de París. Y la pobreza en París era fuerte. Los olores eran fuertes. Entonces, la gente decía, bueno, ¿y Esteban cómo así? ¿Qué pasa así como oliendo a rico? ¿Y nosotros qué? Entonces, en eso se va a empezar a crear. Ya han pasado las universidades, ya ha pasado el medioevo y empieza a crearse todo un movimiento de pensadores, ¿sí? Que es donde, saben, ustedes han visto en filosofía a Montesquieu, a Descartes. Entonces, toda esa gente empieza a estudiar esos nobles que tienen poder para la universidad. Empiezan a estudiar y empiezan a pensarse. Bueno, ¿y qué pasa entonces con esto? En ese orden de ideas, entonces, ellos empiezan a decir, venga, el rey, poder absolutista, ¿cómo así que ellos tienen el poder y mandan sobre todo y nosotros no? Sí, y ustedes van a decir, ah, y eso es parecido a lo de Duque, sí, exactamente igual, pero pues allá tuvieron más fuerza que nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, fue el poder de la ilustración, mire. Ilustración. ¿Qué va a pasar con la ilustración? Quedó torcido, pero no importa. Bueno, la ilustración le va a abrir la mente de conocimiento a las personas, ¿sí? Dentro de la guía que ustedes tenían, hablaba sobre el liberalismo. Entonces, ellos, ¿qué van a hacer? Van a decir, venga, ¿por qué el mercado lo controla el rey? ¿Por qué los ingresos lo tiene el rey? ¿Por qué todo lo maneja el rey? Y nosotros no tenemos nada, no tenemos poder. Entonces, resulta que todo eso va a hacer que esta ilustración empiece a darle una visión mucho más poderosa al conocimiento de esas personas, y empiezan a pensarse un cambio fundamental en lo que va a hacer la sociedad francesa. Por eso, la revolución francesa va a marcar un hito fundamental en lo que va a ser el proceso de nacionalismo, ¿sí? ¿Qué otro proceso? Pues está aquí los señores. La revolución industrial. Ya los franceses se montaron en su coma. Ya tienen su problema, ya ellos hicieron la toma de la bastilla, cogieron al rey, lo secuestraron, llevaron la quema de la bastilla, crearon toda una república. ¿Qué pasaba entonces con los ingleses, que también es fundamental acá? Pues los ingleses tenían otro proceso, y era que ellos ya tenían lo que se llamaba la revolución inglesa o industrial, la cual se centraba básicamente en la transformación del trabajo, de la mano de obra del trabajo, en máquinas. Y eso, para esa época, va a empezar también a cambiar un proceso. A la par, que cuando lo vieron ustedes el año pasado en escuelas económicas, Adam Smith, que también lo vieron por ahí, ¿cierto? Va a empezar a mirar los modos de producción. Entonces, eso también va a ayudar. Entonces, tenemos aquí los primeros antecedentes. Esos son antecedentes del por qué se va a dar el nacionalismo, ¿cierto? Ahora, vamos a empezar a mirar, ¿cierto? ¿Qué es el otro paso? Porque para que exista nacionalismo... ¡Ay, Dios santo, espere! Atentado terrorista, no mentiras, se cerraron la puerta fuerte aquí. Entonces, me distraigan. Son sonidos, efectos de sonido que tengo aquí en el... Mientras que grabo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces, ¿cuál es el otro concepto importante?